Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos. Cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia. Tu locura es mi ciencia.